Estaba buscando, por la calle gringando, como un loco fumando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta